¿Quiénes son gozos acá? Puta, creo que el único es este Gracias Saludos, José Conde Muchas gracias ¡Mierda! ¡Mierda! ¡El turno es mío! ¡Mierda! ¡Oh, me han quitado agilidad, weón! ¡Oh, me han quitado agilidad! 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 ¡Un tanguito, por favor! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Me da el pincho su primera de la luna, weón! ¡Ah, ya me morí! ¡Oye, qué brutal! la concha su madre otra vez ah mierda adios abuela a la mierda es mucho daño dale galletazo venganza mierda ah 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 te mueres conmigo concha tu madre ahhh oh esta sola toma pendeja muere caca te crees pendejo con tu héroe mierda puta mi gente esta muy gozo weón todos estan ganando sus lineas 16 daga tiene cooldown de 15 vamos a dejarlo en 14 weón si no yo me voy a bajar esto no pueden defender todo oh mierda oh mierda ay soy muy lento ay y nos ay hay es No entendí el vibe ¿Por qué se compran? Uy, ¿por qué se compran, cabrón? ¿Qué tal jueguito de calidad? ¿Qué tal jueguito, concha su madre? Una mierda de este juego Vamos a chapar el cuerno ¡Pasa el cuerno! ¡Ponte el cuerno! ¡Ponte el cuerno! ¡Ponte el cuerno! Esto ya no vale Vamos, mierda, a pelear ¿Qué haces mirando eso? ¡Plonk! Joder, no va a llevar nada ¿Caerá ese trono? No, sí, caí, creo ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Puta madre! ¡Me he escondeado! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Tapé su vibe-back! ¡Je, je, 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 je! ¡Ahí está el vibe-back del Art Warden! ¡Bien, ah! Ahora nos hace el trono y perdemos Normal, ahí me llega el pincho ¡Pierda en concha a su madre! ¡Cacas! ¡Pierda, por favor! ¡Pierda, quiero perder! Esto es que esta clase de juegos No da gusto jugar Y me da igual si van o pierdo Trono, trono No tenemos vibe-back ¡Pierda, por favor! Listo Yo cago puntos A mi no me importa, no me afectan Pero estas mierdas que están en el hilo A ellos si Puta que asco hoy día Hoy si que feo juego A mi no me importa